El taller de empleo de marketing y turismo Alumnos del taller de empleo de marketing y turismo que se desarrolla en Manzanares enseñan la localidad a los visitantes. A través de visitas guiadas teatralizadas, los alumnos se forman en la práctica de este taller puesto en marcha conjuntamente por el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades. 16 alumnos divididos al 50% entre las materias de marketing y turismo se forman en el taller de empleo que tiene una duración de 6 meses y terminará el 30 de noviembre. Durante ese periodo realizan varios módulos de forma teórica y práctica. Hay dos talleres, el de turismo y el de marketing. En concreto el mío de turismo se divide en varios módulos desde lo que es una oficina de turismo hasta cómo promocionar un destino turístico. Y a la vez que estamos dando clases, ellos son trabajadores del Ayuntamiento y a la vez están colaborando con el museo, oficina de turismo y demás. En este taller de empleo lo que recibe es una titulación por los módulos que se imparten. No hay una certificación de profesionalidad como pueden tener otros cursos. Pero bueno, yo como profesional sí lo veo como una buena iniciación para conocer lo que es el turismo. Que hay muchas empresas turísticas, no solo las que siempre conocemos y hay mucho trabajo dentro del sector turístico. Entonces lo veo como una iniciación para formar a profesionales y seguir estudiando sobre este sector. Los alumnos participantes, que en estas prácticas se han repartido por diferentes rincones de la localidad para mostrar e informar a los visitantes sobre la procedencia medieval de Manzanares, ven en el taller un importante complemento para su formación laboral. Y luego tenemos una parte que se desarrolla como trabajo dentro de lo que es en la oficina de turismo, en los museos, todo siempre relacionado con este área que es en el que estamos impartiendo el curso para tener conocimientos y adquirir un poco de experiencia en este sector. La verdad es que en un principio no tenía muchas expectativas, pero ahora viendo todas las cosas que se pueden sacar, yo creo que sí, es una buena salida profesional. Los ocho participantes del taller de turismo, uno de ellos de La Solana y el resto de Manzanares, junto con algunos de los de marketing, entre los que hay uno de Tomelloso, se han encargado de guiar estas visitas teatralizadas por diferentes lugares como el emblemático Castillo de Pilas Bonas o las plazas de Santa Cruz y San Francisco. Pues la verdad que me ha gustado mucho, no me lo esperaba, tampoco conozco mucho sobre Manzanares y lo que me han informado ellos, lo que he podido ver, pues me ha sido muy útil, porque hay cosas que no lo sabía. La introducción que me han hecho ellos y lo que me han ido comentando, pues me ha sido útil para saber lo que es Manzanares y lo que tiene Manzanares. Las siguientes visitas guiadas teatralizadas se realizarán los días 18 y 25 de septiembre, fecha hasta la que estará abierta en la Casa de Cultura una exposición de los trajes ganadores en anteriores ediciones de las Jornadas Medievales de Manzanares, como complemento a las prácticas del citado taller de empleo.